En tanto, Leandro Dos Santos se mostró cauto ante los primeros datos de la Corte Electoral que dan a su persona como ganadora dentro del Frente Amplio a nivel departamental. Debo ser cauto en cuanto a resultados porque nosotros ayer en el Frente Amplio, en la madrugada de hoy, prácticamente nos estaban faltando resultados de casi 70 urnas en todo el departamento. Por lo tanto, el resultado que nosotros tenemos a esa hora de la noche nos daba en primer lugar dentro del Frente Amplio, pero repito, hay que esperar esas casi 70 urnas, hay que esperar el segundo escrutinio, los votos observados. Debo ser cauto en cuanto a la información que tú estás dando, Darío, en el sentido de que si se confirma o se consolida este primer lugar en el Frente Amplio. De cualquier manera, es un muy buen resultado. Y la 19-7-11 ha votado bien en todo el departamento, en circuitos rurales, en Bella Unión. Hemos tenido un buen posicionamiento en Artiga. Por lo tanto, esperando el resultado para después, si una vez finalice el segundo escrutinio en la Junta Electoral, que comenzará el día de mañana miércoles y finalizará ya por el domingo o lunes de la semana que viene, estaremos con tranquilidad analizando los resultados de esta elección, no solo de nuestra lista, sino de todo el Frente Amplio en el departamento. Y también lo que ha sucedido a nivel nacional, en la que el Frente Amplio, ya en la segunda quincena del mes de junio, es un anuncio que hago para todos ustedes y toda la audiencia, la segunda quincena del mes de junio estaría definiendo la candidatura a la vicepresidencia de la República en un plenario nacional que es la característica del Frente Amplio, que es diferente a los otros partidos, que lo hacen por su convención. El Frente, por eso siempre lo manejo, el Frente define primero en su orgánica y la convención simplemente avala. Esto pasa con la candidatura vicepresidencial y pasa también con la candidatura el año que viene a las intendencias municipales. En cuanto a los resultados y a acuerdos, ¿estaba pactado? ¿Qué estaba previsto el posterior, conociéndose a los primeros resultados? No, nosotros en lo personal, con los compañeros que integramos el acuerdo que hicimos, con otros compañeros, lo primero era esperar el resultado de junio y una vez sentarnos a conversar en cuanto a analizar toda la situación. Así que hasta que no tengamos los resultados, todavía no, y las posibilidades de acuerdos siempre están latentes de incorporar nuevos acuerdos, de ir a octubre con otros acuerdos, eso está latente y eso va a depender también de las conversaciones que mantengamos. Primero en el acuerdo que realizamos, que nos lleva a este posicionamiento, y segundo las posibilidades de nuevas incorporaciones, nuevos acuerdos que se puedan establecer así hasta el 26 de octubre, que va a ser el día de la elección, donde lógicamente va a estar en juego en el departamento las candidaturas a la diputación. ¡Gracias!